Amigos del Mundo Canófilo, ¿cómo están? Me presento, soy su amigo el Dr. Israel Hernández Mesa. Les saludo con mucho agrado, con mucho cariño, con mucho amor. Muchísimas gracias a todos ustedes que me hacen favor de verme en la República Mexicana. Saludos a Perú, Colombia, España. Muchísimas gracias, Estados Unidos, mi hermosa isla, Cuba. Muchas gracias por vernos allá, por seguir este pequeño canal que vamos creciendo día con día, Mundo Canófilo. El día de hoy estamos de manteles largos. Antes que nada, me presento nuevamente, soy su amigo el Dr. Israel Hernández Mesa. Quiero darle las gracias a las personas, a los amigos de Grupo Nutres de la empresa Gran Pet por la confianza y por hacernos llegar sus productos para conocerlos, para darlos a conocer a ustedes, pero sobre todo para ayudar a nuestro mejor amigo, a los perritos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el alimento holístico. Está muy de moda ese tipo de alimentos, ¿no? Yo platicaba precisamente con las personas de Gran Pet y decía, cuando yo era niño, hace algunos ayeres, yo recuerdo mucho que lo que sobraba del alimento de la familia o que a veces íbamos a comprar dos, tres pesos en la carnicería de huesitos, de pellejos, de pollitos, de cabezas de pollo, de patitas de pollo, de alita, lo que sobraba para cocer y eso le damos a los perritos, no los que siempre hemos tenido perros. Pero se viene el cambio en la alimentación y vemos que hay croquetas con un precio muy elevado, croquetas que incluso se cotizan en dólares y esto ha ido muy avanzado. Y viene este alimento holístico. ¿Qué es este alimento holístico? ¿Por qué? ¿Para qué sirve? ¿Si es bueno? ¿Cuál es la diferencia con el demás? ¿Cuál es la diferencia? Número uno, que este es 90% más natural. ¿En qué y por qué? Saborizantes, colinometría más natural. ¿Si? El tipo de proteína que viene es de extracto, valga la regulación, mucho más natural. Muchos de ellos llevan hasta 3, 4 proteínas de diferente animalito, como esta que vemos aquí, de Black Natura, lleva lo que es salmón, lo que es cerdo, lleva algún otro como el complejo B, algas marinas, huevo de gallina, harina de pavo. Entonces, si lo vemos ahí, ya son bastante proteínas. Pero vamos primero a sentarnos a partir de qué es lo holístico, qué es una proteína. La proteína es una base, una estructura molecular hecha por una o dos cadenas de aminoácidos, que esta funciona y que está en toda célula viva, en todo ser vivo. En pocas palabras, digamos que es la gasolina. La proteína hidrolizada viene a ser ya sea de origen animal o de origen vegetal, que esta va a ser, ya tiene una función que ya está trabajada, ya tiene una cadena de aminoácidos separados para que esta, la proteína hidrolizada sea más fácil de absorberse cuando es introducida, cuando nos alimentamos de alguna proteína hidrolizada, ya es más fácil su absorción y por ende, lógicamente, va a ser mayor el aprovechamiento de sus nutrientes y vamos a tener una estructura fuerte y sana, mayor tono muscular y todo esto. Si bien retomamos a los perritos de dónde viene su origen, su antecesor, el lobo, son carnívoros 100%. La domesticación de estos animalitos, de los perros en sus diversas razas, a través de la vida del ser humano, a través del desarrollo del ser humano y todo eso viene a domesticar y por ende viene un cambio en el entorno, en la forma de vida, incluso hasta anatómica genéticamente viene. ¿Por qué? Porque el perrito, pues bueno, está hecho para consumir lo que es carne. Para ello, si analizamos la estructura de un perrito, vemos sus mandíbulas, sus dientes fuertes, filosos, la forma de tijera que tiene la mordida, la agilidad que puede tener para hacer la presa, para cazar, para alimentarse, el extracto digestivo que es corto, esto para que la carne no fermente y pueda producir algún tipo de enfermedad y que haya una digestión pronta. Muy bien, entonces ya que retomamos un poco esto de los perritos, su antecesor, ¿a qué nos ayuda el alimento holístico? El alimento holístico nos viene a ayudar a que haya este tipo de proteínas hidrolizadas, nos ayuda médicamente a que haya una disminución en cualquier tipo de alergias, a que el perrito ya tenga un blindaje a cualquier tipo de alergias y la cadena y la mezcla exacta de vitaminas y minerales nos va a llevar a que tengamos un aparato osteomuscular sano, una piel, un pelo brillante, sano, en compañía y en equilibrio con ácidos grasos, ¿sí? Este tipo de proteína, como ya le comentaba, es de una más fácil absorción, por ende, tiene un 90% de más natural. Algún alimento como este, como ya lo mencionaba, va a tener hasta cuatro proteínas de diferente animalito, aquí el que tengo a mi izquierda viene harina de pavo, salmón, algas marinas, algas marinas como conservador, huevo de gallina cristalizado, remolacha, camote, yuca, garbanzo, linaza, lo que es el complejo B, todas las vitaminas del complejo B, entonces imagínense esa fórmula trabajando, pues bueno, es sin embargo una maravilla, incluso otros alimentos de esta misma cadena, traen carne de conejo, traen carne de godorniz, el huevito, el pescado, inulina, el óxido de sila, vitamina E, el cultivo de levaduras, el aceite de pescado, es sin duda y sin embargo una fuente natural de proteínas, es que esto nos va a llegar a que haya un mejor desarrollo en nuestro animalito. ¿Por qué se maneja que este es caro? Si nosotros vemos, perdón, la diferencia de un alimento ya sea extranjero, nacional, y vemos el contenido de un alimento holístico, el contenido de un alimento, digamos, clásico, va a ser, recordemos cómo se lee, del primer ingrediente que menciona, se supone que es el mayor porcentaje de que ese alimento está fabricado, de ese alimento está hecho, y si lo vemos, el otro dice, alimento y o derivados de pollo, res, y o cerdo, ese pollo y o cerdo son las plumas, las alas, los picos, las crestas, las uñas de la res, el pelo, los dientes, el ojo del cerdo, la parte del piel, vísceras, sin embargo lógicamente, ¿qué diferencia va a haber a un tipo de alimento donde te están manejando salmón, te están manejando algas marinas, huevo de gallina cristalizado, harina de pavo, algunos para la digestión, alguna como es la yuca, la yuca que vemos es un tipo de camote, saludos a Colombia que allá es muy consumida, el garbanzo, la linaza, todo ese tipo de medicamento que sin embargo se viene a trabajar, y por ello, si nosotros vemos lo que es el complejo B, el complejo B como su nombre lo indica, todas las vitaminas de este complejo, la teamina, niocina y pues bueno, el cultivo de levaduras, el aceite de pescado que viene a haber, 90% más natural, yo les recomiendo este tipo de alimento, tuve mucho la fortuna, nuevamente les doy las gracias, gracias, aparte, quiero invitarlos, ya que por cada bulto que consumas, que participes, estamos ayudando a la preservación del lobo auténtico, lobo gris mexicano, cada bulto, cada bolsita que uno compre va destinado a un porcentaje a esta doble causa, les voy a dejar los datos de GranPet para que ustedes hablen, hagan sus pedidos, pidan informes, la página, los teléfonos, pero sobre todo, nos demos la oportunidad de conocer alimentos, conocer alimentos, conocer otras opciones para que alimenten a mala redundancia a nuestros animalitos, a nuestro mejor amigo, en mi caso personal, yo tengo rottweiler, tengo fila brasileño, y pues bueno, como saben, son razas grandes que comen, ahora sí con ganas, y pues bueno, sabemos que hay otro tipo de alimento premium, super premium, el bulto anda de los $1,400 a $1,700 pesos, lo que hablo de $70 a $90 dólares, y pues bueno, al cambio con este tipo de alimento, pues créanme que monetariamente es bastante el cambio. Yo les doy las gracias por la oportunidad, esto lo hacemos con mucho respeto, con la idea de informar, y sobre todo, que se den la oportunidad, amigas, amigos, de conocer otro tipo de alimento. En el próximo capítulo vamos a hablar de un alimento que se llama carne fresca, está a un super precio, y pero sobre todo, como mexicanos, como latinos, vamos a apoyarnos, esta es una empresa 100% mexicana, y yo los invito, con mucho cariño, con mucho respeto, a que lo consuman. Su correo electrónico de esta empresa es info arroba granpet punto com, la página de internet www.granpet.com Entren, conozcan, pidan ahí opinión, levanten su pedido, tengo entendido que en la República Mexicana, después de 60 kilos se le envío totalmente gratis, vía estafeta, y no se olviden de apoyar la noble causa de la preservación del lobo gris mexicano, el auténtico lobo gris mexicano. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, gracias por la oportunidad, like, compartan este video, recuerden que compartiendo este video, dando like, ayudamos a los perritos de la calle, porque bien, nuestros amigos patrocinadores nos dan alimento para ayudar a esta noble causa. Los perritos de la calle no es un problema, es un asunto de todas y de todos. Muchísimas gracias, soy su amigo Irra, nos vemos pronto con otra cápsula del mundo caliente. Dios los bendiga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.